Música 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 Seguimos bien suegando Y después de esto agarramos un breve descanso Arriba, arriba, arriba las manos Arriba, saltando, saltando, saltando Para abajo, abajo, abajo Más abajo, más abajo Al suelo, al suelo, al suelo Arriba, arriba, arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Eso, eso pues Continuamos con una más Y vamos a agarrar un breve descanso Recuerden somos recreación Y nada más hoy de esta noche Se llama pues El Pini que compadre Vamos a bailarla A ver suerte de ahorita Moriste Así Hoy no más A ver suerte de ahorita A ver suerte de ahorita A ver suerte de ahorita Animal muy chiquito Pero muy peligroso De nombre en Kenique Animal muy peligroso De nombre en Kenique Sabor, sabor La carita que tiene El Pini Tiene muy peligroso El Pini El Pini La carita que tiene El Pini Pero muy peligroso El Pini Y después de morder El Pini Lo mejor es tu Tiene muy peligroso El Pini Que no te agarra el Pini Te muerde Te muerde El Pini Esa 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 Un animal muy chiquito, pero muy peligroso, pero muy peligroso, pero muy peligroso, pero muy peligroso Un animal muy chiquito, pero muy peligroso, pero muy peligroso, pero muy peligroso, pero muy peligroso El cuenique Lo mejor es contarlo El cuenique Y nos vamos bailando El cuenique El chile, chile Bailando, bailando, bailando Aquí está pues, regresamos, regresamos en unos cuantos minutos, no se nos vayan, adelante El cuenique El cuenique El cuenique